bienvenido bienvenida a una mejor manera de vivir hoy quiero hablarte de un tema clave en las escrituras en la biblia y es tener un encuentro semanal con nuestro creador nuestro mundo necesita desesperadamente el mensaje reafirmador de la creación es por ese motivo que dios nos dio el sábado y a mediados del siglo 19 a medida que la teoría de la evolución se afirmaban en el mundo intelectual dios envió un mensaje de esperanza y se encuentra apocalipsis 14 6 y 7 vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo diciendo gran voz temed a diosidad de gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas el mensaje de dios para los últimos días es un llamado para que los seres humanos lo adoren como el creador de los cielos y la tierra y la base de toda adoración es el hecho de que dios nos creó juan el autor de apocalipsis lo declara brevemente con estas palabras él dice señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas dios es digno de toda la gloria precisamente porque nos ha creado si dios no nos hubiese creado si meramente evolucionamos y la vida es un accidente cósmico no hay razón para adorarlo dios nos ha dado el sábado como un símbolo eterno de su poder creativo y de su autoridad es un recordativo semanal de que no somos nuestros sino de que él nos creó y la vida no puede existir aparte de él porque dice en él vivimos nos movemos y somos cuando yo hoy tenía cuatro años nació su pequeño hermanito y yo hoy comenzó a pedirle a sus padres que la dejaran estar un tiempo a solas con el nuevo bebé y sus padres pensaron que al igual que otros niños de cuatro años ella celosa podía sacudir o golpear al bebé así que le negaron el pedido con el tiempo sin embargo viendo que yo hoy no mostraba señas de estar celosa decidieron dejar que tuviera su conferencia privada con el bebé con su hermanito encantada yo y fue al cuarto del bebé y cerró la puerta pero esta quedó algo entreabierta de tal manera que los padres curiosos pudieron observar y escuchar vieron que yo y caminó en silencio hacia su hermanito puso su rostro cerca del rostro del bebé y dijo bebé dime cómo es dios porque se me está olvidando la verdad es que todos tenemos tendemos olvidarnos de dios es por eso que nos dice acuérdate y el sábado es un recordativo semanal de lo que dios es y de su llamado a renovar nuestra relación con él el sábado nos prepara para la comunión con nuestro creador nos hace maravillarnos de nuestro hacedor y para gozar lo eterno para esperar lo celestial y cuando es tan fácil olvidar el sábado nos hace recordar cómo es dios dios nos ayude para que tengamos en cuenta este consejo bíblico porque lo que dios nos dice es para nuestro bien así que dios te bendiga y recuerda vamos en un viaje en el viaje de la vida las cosas van a terminar bien si tienes a la biblia como tu gps y a jesús como tu guía porque esa es una mejor manera de vivir